Voy a Oxxo ¿Parece tan cotidiano como suerte en tu estudio? ¿Qué rica está la comida? ¿O vamos a ver una película? Para Oxxo, estar en tu vida es un privilegio Tu vida es única, extraordinaria Y que compartas tus momentos Buenas tardes, doctor ¿Doctor? ¿Doctor? Llegó el futuro doctor ¿Qué? Te llegó la beca No ¡Me la dieron mamá! No importa que cargue de lias Haceres el programa de becas para hispanos de Ronald McDonald's House Charity Que con la ayuda de McDonald's nos da una mano Dale, visita meencanta.com para saber más ¡Gracias! Tomás de la beca ¿Qué? No te lo prometí No te lo prometí ¿Qué? Te lo prometí ¿Qué? 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 ¿Quién es la cible? ¿Por qué no conocemos realmente el nombre de alguien? ¿Qué es el plan? ¿Que no también se puede hablar de un plan? ¿Que no también se puede encontrar algo? Pasa ya terminada con la filosofía debajo. Dentro de las elimines. ¿Cómo puedes cagar algo en las escalas si no hay un devant?